Nadie habla igual a ti De verdad y de justicia Y nadie puede entender El amor que enrique Está postrado y se hace té Muestra cuestión y se hace siervo Siendo rico, seito pobre Siento dios, seito hombre Jesús rey de los cielos En la tierra del dolor Ahora te encuentras sufriendo En mano del pecado Pero tú sigues caminando Firme para poder salvar a la humanidad Pero tú sigues caminando firme Y nadie en el mundo de tu mamá Por el día en tu predicar La gente te rodeará Y les hablarás de amor De paz y seguridad No al anochecer Todos te abandonarán Y tiras a la montaña A llorar en soledad Aquella noche fatal Aquella noche fatal Y nos ha llegado Y nos ha llegado Y nos ha llegado Y nos ha llegado Y nosotras Y nos tocó Y nos hemos ganado Desde largo se oye el grito de libertad, es un grito vencido y viviendo en la boca. Desde largo se oye el grito de libertad, es un grito vencido y viviendo en la boca.